Este curso lo hemos pensado con la profesora Melgar para reflexionar acerca de la importancia de comprender a la psicología educacional como un campo complejo que incluye acciones de los profesionales más allá de las aulas, o sea, por eso nosotros pensamos en pensar a la psicología educacional como un campo amplio que se refiere a los procesos educativos, de enseñanza y de aprendizaje en los contextos institucionales pero también fuera de ellos. Por eso esta propuesta pretende como mostrar distintos contenidos referidos a procesos educativos en contextos formales y no formales. ¿Cuáles serían esos contextos no formales? Nosotros incluimos, digamos, como temática de este curso acciones referidas en museos, en ferias de ciencias, también nos referimos a la importancia de los viajes educativos. O sea, nosotros la idea del curso es retomar distintas investigaciones que se han desarrollado en estas temáticas para pensar que los procesos educativos son bastante complejos y que se pueden desarrollar en diferentes ambientes y contextos. Justamente, ¿cuál es la importancia de analizar estos diferentes contextos, formar a los estudiantes para luego desarrollarse en estos contextos? Nosotros pensamos, o bueno, estamos convencidos, digamos, que en estos contextos es necesario desarrollar más investigaciones educativas que permiten, digamos, como analizar las potencialidades de estos espacios porque los estudios que nosotros hemos desarrollado nos indican que los estudiantes aprenden y aprenden mucho en interacción con otras personas y en interacción en otros contextos. Por eso pensamos que para los futuros profesores, los futuros profesores y aquellas personas interesadas en la educación, este curso puede ser de interés. ¿Cuándo estaría comenzando el curso? El curso comienza el viernes 6 de septiembre a las 12 horas. Hay una preinscripción que se puede realizar a través de la página de la Facultad de Ciencias Humanas y el cursado va a ser durante el viernes 6 y el viernes 13 de septiembre. El curso está estructurado en tres unidades. En una primera unidad planteamos un poco qué es la psicología educacional y ahí vamos a trabajar especialmente algunos conceptos de la psicología que nos permiten pensar sobre todo en las tareas académicas y el rol del docente, digamos, como alguien que innova y genera, digamos, situaciones y oportunidades, digamos, educativas. La segunda unidad va a tener que ver más con una perspectiva creativa, digamos, de la educación y en el tercer punto nos vamos a detener más en estos contextos diversos que menciona Romina planteando, digamos, algunas estrategias de trabajo para vincular, digamos, con museos, con ferias de ciencias, club de ciencias, el café científico, bueno, distintas instancias educativas que complementan, digamos, lo formal con lo no formal y con lo informal. Son conceptos que vamos a ir trabajando a lo largo del curso. ¿Quiénes pueden realizar este curso? Bueno, en realidad, digamos, los invitados son muy diversos. Tenemos inscriptos de docentes, digamos, de nivel inicial, de nivel medio, digamos, de nivel secundario y superior. Ya hemos realizado hace dos años un curso con esas características y fue muy interesante porque se generaron redes y vínculos entre los mismos profes para generar acciones fuera del curso. Así que, bueno, todo eso serían los invitados. Estudiantes también de posgrado vinculados a las temáticas de estas también pueden realizarlo.